Si me siento solo Si me toca todo Si ya no hay razón Si desaparece La luz delante Que olvida en mí Ahí está tu amor Como sol de amor Que me aparece En mi corazón A mi destinación Yo respiro por ti Yo respiro por ti Metamorfeame Gracias en la piel La conciencia Los sentidos Sálvame Rompeme en tu calor Quédate en tu perdón Quema mi alma Mis ideas Rompeme Sin ti no soy nada Sin tu alma Estás flexiada Quiero volver a ti Sentir de nuevo el viento Que de ti viene Y me da aliento Que me saca de aquí Con una solución de esto siempre me, me reconstruyame y me asociéjame Enséñame a volar, enséñame a volar Límpiame el dolor, devuélveme tu amor, no me quiero morir, te necesito aquí Yo lo espero por ti, yo respiro por ti Metamorfíame, cállame la piel La conciencia, los sentidos, sálvame Púnteme en tu calor, piéntame en tu perdón Quema mi alma, mis ideas, úpleme 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 Quema mi alma, mis ideas, úpleme